Mamá, escúchame. Ese departamento me lo tienes que dejar a mí. Yo soy el mayor, por lo tanto, soy el más responsable. Este mocoso ni sabe dónde está parado. ¿Siquiera te das cuenta de las estupidezas que dices? Cállate, estamos hablando los adultos. Cuando nosotros hablamos, tú te callas. No tienes nada que opinar. Sí, eres un conchudo. Eres el menos indicado para hablar de responsabilidad. A ver, a ver. Ya basta los dos, por favor. Se comportan como un par de chiquillos malcriados. No voy a tolerar gritos en esta casa. Pero eres el problemático, ¿no te das cuenta? ¿Saben qué? Espérenme un momento aquí, por favor. Y sin pelear. Adelante. Elijan tres tazas. ¿Para qué? Con una basta. Ustedes solo elijan. ¿Para qué? ¿Qué? Ustedes solo elijan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se dieron cuenta de que ambos tomaron las tazas más bonitas y dejaron las más simples? Si bien es cierto, desean lo mejor para sí mismos. Pero así también deben darse cuenta que esa es la fuente de los problemas y el estrés en la vida. Ninguna de estas tazas define la calidad del café. Simplemente es una envoltura más bonita, más cara, pero la esencia sigue siendo la misma. Creo que ya entendí hacia dónde vas, pero no es lo mismo. Mamá, muchas gracias por el café, pero quiero terminar con esto del departamento de una vez, ¿sí? Silencio que aún no termino. Verán, lo que ustedes querían realmente era solo el café. ¿Sí o no? Pero conscientemente ustedes eligieron las tazas más caras y luego empezaron a compararlas con las que tenían. Imagínense que la vida es así, como estas tazas. Imagínense que las tazas son como los lujos, las casas, el dinero, los autos. El contenido de estas tazas no define la calidad de nuestras vidas. Lo valioso está en disfrutar el presente y encontrar la belleza que hay en los seres humanos. ¿Están de acuerdo? Bueno, no voy a discutir eso de ninguna manera. Creo que tus palabras son muy acertadas y reconozco que es una linda forma de explicarlo. Ustedes son lo que más amo en este mundo. No quiero verlos pelear por cosas tan banales. Dense un abrazo. Háganlo por mí. Van a compartir el departamento entre los dos. Ya no son unos niños y tendrán que hacerse responsables de los gastos y los cuidados. No quiero más problemas. Solo que aprendan a valorar el sentido de las cosas. Ese departamento lo compré con mi esfuerzo. Y ahora se los regalo con mucho amor. Recuérdenlo siempre. Al parecer seremos rumis, hermanito. No me vas a renegar mucho nomás, ¿ah? Ya, ya, ya. Muchas veces olvidamos la verdadera esencia de la vida. Y no vemos más allá de lo material. Ser feliz significa entender que el dinero y las posesiones no son lo más importante. Y no vemos más allá de lo material. Y no vemos más allá de lo material. Y no vemos más allá de lo material. Y no vemos más allá de lo material.